Hola gente como están? Yo soy Ese y hoy les traigo un Best of Three contra Lucas de Arma Como parte de un torneo que se hizo online en un grupo en Facebook Así que estamos en el Top 8 Las rondas anteriores no las grabé, me pareció más importante grabar el Top si es que llegaba Así que lo logré y acá tienen el combate Así que no voy a hacerlo esperar más a mi oponente y vamos a ver que es lo que nos trae Reglas BGC 2016 obviamente Así que vamos a ver, él trae un equipo de Crobat, Groudon, Amungus, Salamance, Xerniaz y Kangashkan Ok, bastante estándar en general, salvo por el Crobat Es una variante de Big Six que en lugar de Smirgul y de Talonflame tiene a Amungus y a Crobat Acá Binazor Me gusta bastante Amungus, tanto Amungus como Crobat no pueden hacer absolutamente nada Binazor más que Tont de Crobat y el Superfan Salamance es una amenaza, más o menos Quiero ir por Trick Room acá Esa Amungus me asusta mucho Tengo que hacer algo con el tema de Amungus y Smirguls lentos Pero bueno, creo que acá en general Crobat va muy bien Quiero empezar con Groudon, pasa que sus armas me lo va a intimidar Pero no creo que sea tanto problema eso ¿Qué tal Crobat Binazor? Me gusta Crobat Binazor honestamente Con Cresselia en la parte de atrás y Groudon Creo que eso para empezar vamos bien Así que vamos a ver cómo nos va La mejor canción elegí Espero también que les guste el nuevo layout que hice La verdad es que tardé mucho en hacerlo porque soy muy malo con la edición Pero bueno, a mí me gusta la verdad Marta y las Flores Ahora le puse nombre a Binazor Ojo Y es Nena Ok, creo al Groudon Perfecto No me puedo quejar Así que ahora vamos a ir directo por el Teowind y Grasnot hacia su Groudon honestamente Él no puede noquearme con un solo movimiento Salvo que vaya por Superfan Más Fire Punch Pero después puedo meter a mi propio Groudon e ir por un P-Blades Así que vamos a ver Teowind Mega evolucionamos Y vamos directo por el Grasnot a su Groudon Vamos a ir viendo Qué tan bulky es Dependiendo del daño que haga este Grasnot Vamos a ver si es lento o rápido Calculo que rápido Así que en este momento Binazor va a ser lo más rápido en el campo Groudon se protege obviamente Y calculo que su Crobat fue por el Teowind Ok, vamos a ver Su Crobat fue por el Teowind Ok ¿A quién? A Crobat Ok O fue un Speed Tide O Este O O es máxima velocidad Si es máxima velocidad No es tan bulky Ok, no me molesta demasiado de eso La verdad sí me molesta un poquito Pero bueno Él puede ir por Super Fang en Binazor Estoy seguro que él va a ir por un Super Fang a mi Binazor Entonces yo voy a ir por un Super Fang hacia su Groudon Y lo voy a proteger A mi Binazor O no Porque si es Jolly Binazor Si es Jolly Groudon Su Fire Punch es un roll En mi Binazor para hacer un chujit que lleva Así que Creo que prefiero cambiar a Cresselia No quiero comerme un Fire Punch Prefiero conservar a Binazor lo más saludable posible Así que Entra Cresselia O fue por Tewind Ok Ah, puede haber ido por un Fire Puede haber ido por un Super Fang más graso Y noquear a su Groudon Ok ¿Qué hizo Groudon? Fue por la erupción Hubiera noqueado a su Groudon De un solo golpe En ese turno Pero bueno Su erupción no hace absolutamente nada Obviamente porque lo debilité Así que Ya en este punto Tendrá Overheat O Hidden Power Ice O Flamethrower Como su Último movimiento Ese Groudon Porque puede ser erupción Earth Power Y el último tiene que ser P-Blades O Otro ataque tipo fuego Como Los que dije anteriormente ¿No? Yo voy a ir por otro Super Fang Pero hacia su Groudon Ya creo que no Su Groudon ya está en rango De cualquier ataque De mi Groudon O de mi Binazol Así que creo que acá voy a atacar A su Crobat Porque realmente no puedo golpearlo De muchas formas Y voy a ir por el Icy Wind Esperando que lo vaya a querer Ir por el Tont Ok Groudon se protege No me molesta Y fue por el Super Fang Ok Fue abriendo por Trick Room Así que Tiene HP Par Ese Crobat Así que Acá estamos quemando ya de paso Turnos de Trick Room Y Crobat Se le fue el Tont Yo de la tarde Ir por mi propio Ted Wind Honestamente Si quiere Noquear a mi Crobat Está bien Yo ya tengo Un par de De Icy Wind En su En su Crobat Y uno en su Groudon Así que Ok El último es Fire Punch El último es Fire Punch Erupción Fire Punch Percibles Blaze Debe ser Y Crobat va por el Tont No me importa Otra Icy Wind Que por suerte conecta Así que A poco crecería Vamos a ver ¿Se termina el T-Win acá? ¿O no? No, no se termina Entra Vinasol acá Yo acá podría proteger Y creo que potencialmente Si Acá mejor jugar Es protegerme Sin duda alguna Ir por el Icy Wind ¿Dónde se protege? No me importa Porque en este turno Creo que debería caer Ojalá no caiga Crobat Espero que no caiga Espero que no caiga No, va Se va por T-Win otra vez Ok Ojalá no caiga Crobat Porque si no Va a entrar Kangashhan Tenía Kangashhan Ya ni me acuerdo Sí, tenía Kangashhan Entonces cae Crobat Así que ahora su Groudon Es más lento Que mi Binazorn Estoy seguro Que trajo a Mubus Me muestra A Salamans Ok Ok Yo ya protegí a mi Binazol Así que acá Él puede ir tranquilamente Por un Hyper Voice O un Double H Creo Creo Que en este punto Ya no necesito a Binazol Ya ven que voy a hacer No sé si es una jugada Arriesgada o no Pero voy a ir directamente Por el Grassnut Hacia su Groudon Y voy a ir por el Icy Wind Calculo que puede Yo creo que Él va a ir por el Icy Wind Perdón Por el Hyper Voice Se va por el Double H Ok Probablemente se proteja O no No creo No creo Tiene daño garantizado En el slot de Binazol Así que Va por Hyper Voice Perfecto Porque Binazol Se lo va a bancar Como un No como un campeón Pero Ahora va a ser más rápido Que Groudon Y lo va a noquear En este rango Calculo Sí Y ahora El Icy Wind Va a ser Single Target Así que Va a ser Mucho más daño Que haría Si fuera Spread Damage Le hace Casi el 50% Así que Calculo que el último Pokémon debe ser Amungus O Cernias Sí Tiene que ser Amungus O Cernias Ok Cernias Ok Lo que quiero hacer Ahora es simplemente Ir por el Trick Room Me estoy preguntando Si realmente Necesito Conservar a Binazol En este punto Definitivamente Con Cernias Voy por Trick Room Ahora con Binazol Puedo optar Por protegerlo O O O Sí Vamos a proteger A Binazol Y voy a ir Por el Trick Room Yo ya sé Que a pesar De la Ecy Wind Su Perfecto Perfecto Su Salamance Va a seguir Siendo Más rápido Que mi Binazol A pesar De la Ecy Wind Así que En este turno Binazol Va a ser Ok Va por El Doble Perfecto Jajaja Perfecto Eso no puede haber salido Mejor Y ya en este punto Lo que podría hacer Sería Helping Hand Sluge bomb Hacia sus Cernias Y Pues luego Daño garantizado En ese slot Y si su Salamance Quiere noquear A mi Binazol Que lo haga Porque tengo Gradu En la parte de atrás Muy muy saludable Así que Helping Hand Sluge bomb Espero que no vaya Por el doble protect Easy back Espero que no le salga Ok No fue por eso Así que Esto debería Noquearlo Si Acuerdo que Salamance Fue por el Hyper voice Estuvo querido Por el hyper voice En el turno anterior Porque Dañaba a Cresselia Noqueaba a Binazol Y ya de paso Al llevar a Cresselia A menos del 50% Podía ver si tenía Citrus Berry o no Así que Y ahora Entra Graudoncito Ya en este punto Cresselia le gana A Salamance Porque Por el easy win ¿No? Entonces Vamos a ver Ok Creo que En el siguiente Juego El va a querer Traer a su Among Us Sabiendo que yo Tengo Trick room Entonces Vamos a ver Cómo nos adaptamos A eso ¿No? Pero bueno Voy a proteger A Graudon Porque honestamente No quiero revelar Más De sus movimientos Y voy a ir por Un easy win Creo que Double H No debería Noquear a Cresselia Ah me cagó Ok No no me cagó Voy por protect De vuelta No pierdo nada Si Salamance Quiere derrotar A Cresselia La va a tener que ir Por un double H Y con el recoil Se va a terminar Debilitando Entonces con Graudon Vamos a ir por Otro protect Como dije Para no revelar Más movimientos Y con Cresselia Easy win Single target Vamos a ver No creo que lo noque Salvo que ya ha sido Salvo que la anterior Haya sido un roll Muy bajo Si ven No lo noquea Iba por Ok Drekomirior Engrado Ok Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo Tiene Hyper Voice Double H Drekomirior Tiene sentido Que no tenga Tailwind Porque para eso Tiene acrobat Así que acá voy a ir Por otro protect Y voy a ir por el Easy win Un poco desafortunado Que haya Miseado El El Drekomirior Porque así hubiera Sabido Más o menos Que tan bulky Era mi Groudon Pero Ah Acá terminó El Trick Room Ok Si atacas Cresselia con Double H Te debilitas Así que Ya estoy Protegiendo A Groudon Hyper Voice Si KC Win Conectamos Así que El primer juego Va con una victoria Para mi Perfecto Ok Creo que Creo que en este En el siguiente Ok Vamos Menos de 15 minutos De juego Así que Vamos directamente A A seguir con el video No voy a cortarlo Pero bueno Calculo que ahora En este juego El va a querer Empezar con Salamans Amungus Creo que sería Un muy buen Lead De su parte Es el lead Que más temo Creo en este momento Entonces Que podríamos Llegar a hacer En un torneo Me empezaron Con eso Y yo fui con Crobat Kyogre Creo que Definitivamente Crobat Como lead Es muy bueno En general Así que Eso lo vamos A mantener Pero Binazor También me gusta O quizás Cambia Salamans Por Kangashkan Ahora No me sorprendería Que haga eso Dejar a Salamans Y meter a Kangashkan Tendría sentido Me parece Ahora que Él vio Mis Pokémon ¿No? Creo que Voy a empezar Con Crobat Graudon Esta vez Con Cresselia Y Binazor En la parte de atrás Y vamos a ver Cómo resulta ¿No? El hecho de que No, bueno Vamos a seguir Cómo nos va Preferiría Tener a Binazor En Trick Room Más que a Graudon Por el simple hecho De que Él tiene a su Amungus Y obviamente Amungus No puede poner a dormir A Binazor ¿No? Pero bueno Vamos a ver Cómo nos va ahora Tengo una mancha acá Ay, tengo Pelo de mis perras Hace un ratito Sí, Kangashkan Que les dije Hace un ratito Peiné a mis perritas Pero bueno Vamos a ver Como dije Trajo a Kangashkan Así que Vamos a ver Me pregunto Si habrá Traído a Amungus Él puede Ahora Ir por el Fake Out Con su Kangashkan A Graudon Pero no sé Qué tanto Gana con eso Yo voy a intentar Ir por el Tailwind Sospechando Que quizás Él quiere ir Por un Super Fan Más Double Edge Quizás Hacia mi Hacia mi Graudon Si ocurre eso Bueno Pero bueno Vamos a ir por el Overhit Directamente Hacia su Kangashkan No sé si tendría Que ir por Fake Out Honestamente No sé qué tanto Gana con eso Así que vamos a ver Croado por el Tont Ok Ya nuevamente Comprobamos Que su Crobat Es máxima velocidad Entonces Y su Kangashkan Va a ir por el Power A Punch Hacia mi Crobat Ok 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 Vamos a ver Cuanto A ver si conecto Con el Overhit Conecto Así que No lo va a noquear Salvo que sea un crítico Así que estamos Ahí muy cerquita Voy a ir por el Super Fang Hacia Kangashkan Y voy a proteger A Graudon Esperando que quiera ir Por un Super Fang Más Asumo que Return No creo que uses Double H Si tienes Power A Punch Pero es posible También Así que vamos a ver Vamos a ver Si Crobat puede derrotar A este Kangashkan Si con suerte Está a 4 de HP Ok Nevermind Double H A Graudon Ah Tiene Power A Punch Y Double H Perfecto Está bien Voy a ir por el Super Fang Hacia su Crobat Y voy a cambiar A Graudon Por Cresselia Prefiero conservar A Graudon Saludable Honestamente Así que vamos a ver Cresselia Debería bancarse Este Double H A más 2 Nevermind Cierto que tiene Super Fang No se lo va a bancar Pero con el Recoil Eh Kangashkan Va a caer Double H Asumo que a Graudon Cresselia Si Si que Chau Cress Si vamos a ver Ahora Kangashkan Si Los Crobats Enemigos Me causan Muchos problemas Honestamente En general El Tossus De mi Crobat Se fue Así que ¿Quién podría llegar A tener La parte de atrás? A Graudon O Cernias Entonces Creo que en general Me gustaría más Graudon Porque quiero ver Si tiene Eh Ok Voy a meter a Graudon La razón de esto es Eh Solamente puede Noquear a uno De mis dos Pokémon Y estos son Solamente puede Noquear a uno De los dos A Crobat O a Graudon Si va por el Tont Hacia mi Crobat Entonces El Precipus Blades De su Graudon No va a noquear A mi A mi Graudon Entonces yo puedo Hacerle muchísimo Daño al de él Si va por Superfang Hacia mi Graudon Más Precipus Blades Yo con Crobat Voy a ir por el Tailwind Y en el siguiente turno Entra Binazor Y puedo hacerle Puedo hacer más rápido Que sus Pokémon Entonces Lo que voy a hacer Es ir por el Tailwind Y con Graudon Voy a ir por el Precipus Blades Graudon se protege Ok Es una posibilidad también Él realmente no quiere Que meta a Tailwind Vamos a ver Precipus Blades Ok Ahí sigue teniendo El Tailwind Ok Voy a ir por el Superfang Hacia su Graudon Y voy a proteger Por el siguiente turno Se termina su Tailwind Entonces Puedo llegar a forzar Que él quiera ir Por su propio Tailwind O Puede ir por el Superfang Hacia su Crobat Para que en el siguiente turno Entre Binazor Lo noquee a su Crobat Potencialmente con Sluge Bomb Prediciendo el Protect Que él va a querer tirar Pero eso es quizás Ir demasiado lejos Yo creo que quizás Ahora quiera predecir El El Protect de mi Graudon Así que vamos a ver Como resulta Ok Fue por Tailwind ¿Por qué? No entiendo Bien Bien No lo va a noquer eso No debería Sí Ahora Graudon Conecta con el P-Blades Por favor Sí Sí Supuse que iba a querer Sobre predecir un poco El T-Win se terminaba En este turno ¿O no? Sí El T-Win se terminaba acá Así que Esto debería ser GG Ok Llega Salamas No Ok Tampoco es GG Ok Esto no se terminó O sí Sí se terminó Creo ¿no? Yo ahora puedo ir Por un Super Fang Hacia su Salamance Más Rock Slide Porque la cosa es que Él no puede noquear A Binazor y a Graudon Al mismo tiempo Ah claro No es Mega Claro Sí tenía Cagashan Claro Qué tarado que soy Ya está Esto sí es GG A ver la animación Nunca lo vi Nunca lo vi con un Salamas normal No hace absolutamente nada Y el Rock Slide Debería noquearlo A pesar del Intimide Porque Salamance Cuando me evoluciona Recibe mucho más Valk Sí Y esto fue el segundo juego Del Top 8 Así que en este momento Estamos en Top 4 Y hay que ver A quién nos vamos a enfrentar Bueno Juego Lucas Así que Bueno gente Espero que hayan disfrutado Del Del Top Pongan un Me Gusta Al Video Suscríbanse Y nos vemos La próxima Para el Top 4 De este torneo Probablemente Suba todo Todo seguido Como una lista de reproducción No es que lo haga Todo separado Digo Voy a subir todos los videos Al mismo día Porque no quiero Que los demás Miembros De los que están En el Top Vean mi equipo Aunque ya casi Todo el mundo lo conoce Pero bueno Como dije Ponganle Me Gusta al Video Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Con el Top 4 Chau chau